un buenas tardes como están comandante tranquilo gente vamos a arrancar una nueva serie de proyectos en voy a que en twitch va a ser exclusiva para tu y esta serie no la voy a editar no se la voy a mandar a la chimpa que la dite así que no la van a ver en el canal secundario editada sino que la van a ver en el tercer canal que con cacu tv de su voto mis streams y en twitch acá en directo así que pasan se ubica sintió toda la mierda y vamos a hacer un hoy tengo todos los model permafrost vuelto para voy a sacar esto los muchos activos del permafrost vamos a hacer todo acá en directo en el pack de mods lo vamos a hacer acá en directo quiero jugar en ir y can en ir y country que nunca juega en ir y country así que vamos a jugar ahí probablemente podría haber hecho esto antes de empezar pero no me di cuenta ahora hola soy fan mi nombre es tomás saluda me cuantas toma bienvenido con tantos que una red ver 17 bienvenido que anda daniel no no voy a jugar un pastel cuando suelo como suelo jugar que hemos usado vamos a hacer ahora el pack de mods la configuración toda la vamos a hacer ahora todo acá en directo a ver mods helicóptero no el diseño pues lo pensé pero creo que no lo voy a lo pongo pongo el diseño después en lo ver cosa que no moleste mucho lo podría poner no como un vegetación bajita si yo por el nuevo nuevo vegetación bajita los mods en la workshop de steam gentes en la workshop de steam y eso de romeo legacy marto es literalmente de romeo leo así con las google ayer también bienvenido vamos a poner que chota ponemos esto es menos luz pero yo lo voy a poner demencialmente raro esto no amplio te hizo no a nombre estorno a cuesta real club si queremos usar barcos el arse en algún fighter lo podríamos poner no voy a poner el pack de mod snake así que no auténtica voy a poner backpacks gracias a qué día sí porque la sube chacarita chacarita lo como aprovechar el subtempera antes de que finalice es verdad es el último día de septiembre acá había mucho muchas gracias por ese noveno mes bienvenido nuevamente al sotno bienvenido bienvenida nuevamente al sotno muchas muchas gracias y chacarita también gracias por esos cuatro meses que que te suscribiste antes y no sé si te la suscribí te la agradecí porque estaba hablando de otras cosas y no sé por qué no te salió la cosa también la alerta pero bueno compraste el somboid si obvio flaco en steam cuando ramos que una serie al bienvenidos manu bienvenido de una pepe argento bueno backpacks este no el auto técnico animation si este también este también por si queremos usar una moto esto también porque no el turn y la tener más es un poco una porón galvás los chips están piolas los chips están piolas me gustan para que esto no se nieguez este no está mal esto está mal este no está mal bed for falls no voy a jugar en el country este para la mal light este no este no este no el beat las no el bushcraf si esto no sé ni qué hace voy a poner sin menú llevo el de frizz debe poner este no esto es esto es ropa me gusta la ropa ahora no carául no el crío genic no de uno esto no sé ni qué es este no este tampoco este tampoco ericante quiero jugar acá porque nunca probé este mapa es reconocido probablemente lo conozcan su mapa enorme y súper conocido pero nunca lo probé así que vamos a jugar a extra map symbols extras y fans y hamburg también no sé qué es una granja filibuster filibuster citó lo que sea de armas de autos con las pendejo ariel como descargo vas a la workshop vas a la workshop de steam y están todos los muchos todos juntos gratis a más flu fijar pozo de rol premia un poco igual paneles solares no lo usen nunca hay ten conditions sí pero no quiero esto quiero el otro no esté entonces voy a una partida con los tres a ver el personaje me saca que estará pasando no te irá bien en la compu el fancy handwork el que es el que hace que con la manito hace así cuando abre una puerta que abre una puerta y hace así con la manito como que hace movimientos más realistas champ lifestyle este está bueno este puedes tocar la guitarra por ejemplo lo podemos poner ahora con este puedes craftear cosito casi no es un logro de la xbox capo en mi computadora está limpiada con la xbox que tiene mi hermana entonces debe estar jugando a la xbox y salió un logro boludo lo escucharon este no este esto esto los podría poner son mochilas son mochilas no veo por qué no madax weapon pack este sí este no este no military ponchos si modo opciones no tempré muy cuartos no es atachments sleeping bags paula blut que más que más que más que más pila us no pierde naps tengo muchos mucho la puta madre con las avatars bienvenido todo tranqui vaya yulana diseño puede deshabilitar el uso del agua no 10 años pues lo único que hace es que pone vegetación el mapa si pones el 10 años pues pero arrancas en infección inicial es una infección inicial con vegetación con a federico bienvenido y red master bienvenido todo tranqui si rey pero no voy a jugar en ese mapa así que no te preocupes receta helado remaster kitsune research facility role play roll robo expansion roo roo sss snake snake voy a ganar a ver todo snake estaría bueno contra mi llave boludo podrá ser está por fin la serie en la que encontramos mi llave estaría buenísimo porque no encontré nunca mi llave boludo la llave de snake no la encontré nunca la llave kakweming spongy clothing no veo por qué no tarix beard que buen mod boludo de las tofas de las tofas de unicure, the walking dead, twitch stats, tie up, tie up, tractions dios cuantos mods no termino más un dead survivor, palestation, pvp, semi track, water dispenser, si weapon condition indicator este, wild berry, wolf, working mask, zero, zombies, zombies, shiver, ah mira pues tocamos y ver todas, aesthetic, kareidon, advanced trajectory y mirror joya esos son todos los mods se los voy a mostrar rápidamente voy a hacer una como intro a no no va a jugar para esta serie es una serie de single player es una especie de intro a clip cuando termine de mostrar todos los mods me hacen un clip así después alguna exclamación mods para que la gente pueda ver los mods en el chat me hacen un clip por favor de esto voy a decir a continuación gracias gente estos son los mods de la serie de airy country son todos estos mods que van a ver a continuación pueden ir poniendo pausa para ver qué mods tengo activados y cuáles no eso todos estos mods que dicen activados son todos los mods que vamos a usar en la serie de airy country ahora alguien va a sacar un clip en el chat alguien se los agradecería un montón y hacemos una exclamación mods estos son todos los mods listo alguien alguien hace un clip de eso muchas gracias los quiero un montón un poquito más seguido en un par como sería un diseño después más el peor comienzo y una paja que invitarás a wander no lo habías encontrado ya mi llave no no encontré nunca a ver si el chagrita presevitas amigos volviste nunca me fui nunca me fui mod favorito y probablemente el 10 años después me gusta mucho y tu llave ponerte la perk afortunado dijo para hacer que le pregunto snake que si afectaba desafortunado si mira así que con la llave y con afortunado de hay más posibilidad de que de que salga mi llave si puedes poner tu llave con trampa sí pero lo voy a sacar legal obviamente buenas buenas ras querido gracias por esos 10 mesazos cuando arrastre todo tranquilo muchas muchas gracias por ese por ese premio bienvenido nuevamente al sonó así me hicieron el clip en el disco pasen al disco y ahora yo después hago un comando vamos a hacer un mundo abierto la música está muy alta la llave de caco y min es una llave que vos conseguís de una manera específica es el pack de modena y que es un esto un easter egg es un secreto una llave de caco de mí que vos encontrasen de una manera específica y después con esa llave en la ciudad de snake abrís un armario que es el armario caco gaming que es un armario de mi logo y ahí adentro hay cosas relacionadas a mi canal hay ropita hay un casquito hay un papá y un pachaca que buen vídeo el de hoy gracias eduardo me alegro que te haya gustado bienvenido a mí vamos a un mundo abierto y vamos a hacer un en cual spawne o en supongo en este tenés bc y de supongo voy a estar exponer acá no de qué trata de si no vamos a exponer en el country ahora hacemos la configuración se va a llamar twitch la partida twitter 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 chata clip gracias tiene una zona militar gracias shaffer muchas muchas gracias por ese prime shaffer muchas gracias por ese prime bienvenido nuevamente el bienvenido por primera vez al sudan sobre tres le for dead con pastel algún día podríamos no veo por qué no yo estoy como un poco un poco bajito no hay mejor supongo es para unido de acá no no creo que sí y esto qué es a ver qué hacemos obviamente voy a jugar sin luz y sin agua obviamente todo esto lo dejamos en normal supongo meses del apocalipsis podemos hacer un 6 por ejemplo no veo por qué no todo esto sí naturaleza erosión rápida todo esto normal diría helicóptero una vez está bien generadores todo esto lo podemos dejar normal realiza el loot lo voy a poner el mínimo no es nada voy nada sería sin luz no voy a jugar sin luz pero lo voy a poner mínimo que sería demencialmente raro el demencialmente raro está bastante bien balanceado me había olvidado de mandar todos los bits jajaja gracias por esos 150 vitazos chavarita grido cada vez mandaste uno gracias muchas muchas gracias por esos 150 vitazos te agradezco una banda chavarita mucha mucha gracia pipí con la jose bienvenido y loronx bienvenido tranquilo bueno demencialmente raro está bastante bien balanceado es poco luz es muy poco luz demencialmente raro pero ahí es que jugable está muy bueno me gusta este está esta cantidad voy a subir un poco la experiencia y voy a subir un poco la experiencia así subimos un poco más rápido si no se envole el clip de no zombies no es de un stream que hice una vez gracias gente gracias por el saludo para más mangas hace mucho no leo manga voy a subir un poco esto y el resto lo dejo normal mapa lo pongo todo conocido así lo así vemos un poco de country porque como no lo conozco no sé no voy a saber por dónde moverme cosa de no perderme o lo o no lo pongo porque no conozco de country entonces podemos hacer que me pierdo es un poco más inmersivo como descubrir el mapa no podría sacar no te mudaste no vivo acá hace un año y medio vehículo voy a poner los vehículos en muy bajo combustible inicial muy bajo frecuencia de vehículos raro esto me da igual estado general muy bajo cosa de que sea difícil encontrar un vehículo vamos a poner que sea difícil encontrar un vehículo no lo pongo no lo pongo el mapa con la sandri o bienvenido voy a poner eso que sea raro encontrar un vehículo y que funciona y zombies lo voy a dejar exactamente igual sólo que voy a poner esto un poco más rápido porque me da paja opciones avanzadas población que hacemos hacemos un 3.0 que no sea zombicidio que no llegue a ser zombicidio pero que sea no esto no 1.0 2.5 a 3.0 cosa que sea casi zombicidio pero no zombicidio porque zombicidio ya me da paja o sea todo bien pero si tengo que estar media hora para despejar una casita me da paja donde 2.5 a 3.0 es una población alta digamos cada es la útil bienvenido el día pico 28 y todo el resto está bien esto voy a dejar igual estoy a dejar igual estoy a dejar igual esto voy a dejar igual esto lo voy a dejar joya esta sería la configuración la voy a guardar le voy a poner twitch eric country que sepamos que esta es la configuración de eric country se murió un personaje el que le tiene cariño o que paja me cuantos dios una benjato tranqui ahí va llegamos el personaje que chota le ponemos el personaje el reparador lo voy a poner para reparar esta para mí reparador se ha convertido en mi profesión favorita reparador reparador para el nivel de mantenimiento es una locura es muy buena reparador cuánto tiempo esperanza le das a la serie mi última cuánto duró tres meses espero pasar por lo menos los tres meses hábil siempre party animal no se niños afortunado como le voy a poner espalda musculosa que le pongo siempre con los juegos más nice porque es muy buena trade 25 por ciento extra de carga base le voy a argentino le tengo que poner argentino no sabes armáticos le tengo que poner argentino lo único que va a ser argentino es que sepa ser mate milanesas no es una gran trade pero es que campeón del mundo papá o cuántas copas tenés vamos a ver vamos a poner argentino vamos a poner argentino es un poco un gasto de cinco puntos pero es que boludo pueda ser milanesa y más de boludo cuando hace mi bienvenido le podría poner gimnasta para la destreza no le suelo poner gimnasa gimnasta ahora vamos a ir poniéndole los malos los malos de siempre sanador lento pero pensó enfermar desinteresado en el reciclaje le podría poner porque nunca hago balas estómago delicado le podría poner lector lento le voy a poner quillo y qué mierda es ave esto es para que no pueda tocar la guitarra me gustaría tocar la guitarra si puedo tengo cuatro puntitos gracias void muchas muchas gracias voy por ese prime bienvenido bienvenida al sótano suscriptores muchas muchas gracias tendrán de una pacífica nada tranqui me quedan cuatro puntitos le podría poner afortunado por ejemplo tenemos a vida afortunada para los músculos argentinos le ponen algo más me gustaría poner algo más honestamente un informa pases son seis puntacos le puedo poner en forma y mucha sed porque ese no va a ser tanto problema entre la yuva y hay cosas todo eso y ponemos mucha sed y le pongo en forma cosa de correr un poquito más si necesito borrar y reparador la sobrepeso no aunque sobrepeso te digo que pasa sobrepeso y en forma cuánto te saca sobrepeso así me pongo en forma no me puedo poner sobrepeso nada sobrepeso no la sobrepeso no es verdad que es verdad que voy a tener muy poco luz entonces voy a estar pasar un poco de hambre si tengo tampoco luz entonces de hecho sobrepeso no estaría mal me pone sobrepeso y robusto porque es verdad que tengo el luta el mínimo gente luta el mínimo significa muy poca comida cuál es el muerto que hay atrás se llama lifestyle lifestyle no está el mate no me hice en un rato me hago me podría poner sobrepeso sobrepeso y robusto cosa de pegar más pero correr menos por ejemplo porque no fumador no con arriba no por eso porque tengo tan poco luz que comer seguido puede pasar hambre así que yo creo que así podemos guardar el personaje lo voy a guardar el reparador y country para saber que es el de esta serie con bueno se entienden ahí va personaje vamos a ser el personaje aleatorio como hacemos siempre gente el primer número que voy al chat del 1 al 20 le pongo su nombre y toco aleatorio esa cantidad de veces del 1 al 20 el primer número que le haya ya ya 7 lechugacio lechugacio no fuiste personaje vos una vez lechugacio no fuiste vos una vez un personaje me suena que vos fuiste una vez un personaje decime la verdad decime la verdad decime la persona más sincera que existe me suena que fuiste un personaje vos una vez no está seguro 2 3 4 5 6 7 no lechugacio que es ese peinado hermano qué es ese peinado de la puta de periódico el personaje de mierda lechugacio es con c lechugacio ahí va te gusta el personaje lechugacio este serías vos para el rol es verdad es como el de caníbal boludo vamos a guardar lechugacio dale ahí va este es el personaje que salió salió y salió está bien lechugacio estás de acuerdo con este personaje eso es idéntico a lechugacio que peinado de mierda la puta le damos gente listo ya está le damos arrancamos de nuevo parezco yo de poder al fin no después de 20 me pegó justo la canción con la intro mirá que logró después de 20 minutos así me levanto es el hermano perdido lechugacio boludo como da sisma él bienvenido y no voy a maticotón esto que locura mi novia subiendo fotos a ésta qué piba la voy a la voy a presumir permiso pipipi si gente estoy subiendo estoy presumiendo mi novia mientras empieza una partida nueva de de progreso no les molesta permiso me parece importante me parece más importante que ustedes a la gente arrancamos serie nueva y listo y si morís acaba de ser depende cuando muera primero que nada voy a dejar la música porque está altísima la música la quiero de fondo la música es la música de morir está encima te rapaste si me rapé a nariz ok no conozco eric country así que no sé dónde chota estoy no les voy a mentir no tengo ni idea de dónde estoy soy re chilino que a tu tradición era por qué traen del hype boludo fue a gente gracias gracias por el tren del hype los quiero un montón gracias por todos esos bits ok estoy pensando que yo puse el barricate word ok porque con el barricate word están todas las casas barricadas entonces claro cómo salgo yo de una casa barricada si no tengo arma para romper las barricas salgo yo venda bien maquillaje para ojos eeuu 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 me podría hacer un un algo bueno que me pongo camuflaje camuflaje rayos me podría poner tipo así cuervo medio feo como rayas en la cara bien bien de guerra pero se llama goku y tu gato vegeta me parece muy bien no 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 soy quien para opinar de dragon ball porque no vi dragon ball pero voy a llevar la cortina porque de hecho me sirve bastante las ahora y de acá hay muchos libros interesantes que no me va a llevar ninguno me voy a llevar así el lápiz para ir marcando el mapa y ahora como chotas algo yo de acá no porque porque es poner a casa que está toda barricada pero claro yo no puedo explícame cómo salgo yo de la casa gente la gente como se grita podría gritar y que vengan son y no y que me rompa las barricadas pero deberían parchar esto de este modo porque está buenísimo el modo está buenísimo el modo del barricate edward pero explícame vos cómo salgo yo de la casa en la que empiezo si está barricada jejeo el play le chugas cada vez porque hay barricadas ahí pero yo no puedo sacar las barricadas a ver si hay algún zombi boludo quemar como desbarricándola como si no tengo no tengo arma no tengo herramienta no tengo nada eso es un poco la silla ahí está golpeando un zombi me parece si de hecho si está golpeando un zombi estoy armando un poco la silla menta perdón y ahora estoy un poco alto ahí va ahí estoy viendo abrir la puerta y pasar por abajo ojalá se pudiese pero no se puede estoy bien la cámara gente dios como que no me encuentro en la cámara estoy como incómodo a ver mientras entran los zombies bueno no hay mucho más que pueda hacer tengo olvidando acá creo que son dos pues escucho uno por acá y uno por acá también puedes ver supongo que hay que esperar qué vamos a hacer una velocidad por dos y que están golpeando acá también me voy a morir ya ojo de puta donde me rompieron acá ah rompieron acá ok ok qué situación más peliaguda no claro me parece que el hechugasio se va a morir no 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 se va a morir pero pero claro qué situación de mierda no 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 boludo son cinco zombies pero 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 hermano lechugasio qué mala suerte hermano lechugasio qué spawn de mierda que tuviste nada no pasa nada gente estamos bien estamos bien lechugasio boludo estás recurso de amigo ya está gente estamos bien estamos bien no se preocupen que sé jugar más o menos otro juego pero amigo qué mala suerte ok ericandry un mapa que no conozco está lleno de zombies pero también como tenemos el 10 años pues hay muchos hay mucho bosque así que lo podemos perder esta casa es grande así que no está animado a lootearla se ve todo bien gente se ve en el stream se la bancó pipi tengo mil horas en este juego como para no bancarme la la puta madre kaku pero te encerraste solo no me encerré spawné en una casa que estaba toda barricada con ocho zombies alrededor boludo no sabía qué hacer para allá habrá algo supongo chavilla en joya gracias con las cron cron aquí kaku pelón kaku rapao con las samanta queer bienvenido bienvenido todo aquí mis streams cuánto suelen durar depende si la paso bien un rato largo si la paso mal un rato corto hoy no sé depende de cuánto depende de cómo venga va a ser una partida más difícil que me esperaba mapa que no conozco con bastante zombies sin loot va a ser una partida complicadita ya estoy viendo que airy country no es un mapa que digas es una boludo igual no sé si es que justo empecé una zona demasiado rural esto es cosechable ah no es cosechable esto ah pensé que era maíz boludo no es trigo esto no se puede cosechar estaría buenísimo con el mod de corredores te imaginas no me pegó un tiro ahí hay un un invernadero que podría tener tranquilamente una pala o algo así para pelear cuál es tu récord en mi personaje no lo sé la última serie duró tres meses que es dentro de todo poquito pero tampoco está mal pero estaría bueno llegar a los seis por ejemplo seis meses me voy a notar la casa en vez del invernadero che fue a chile la casa este mapa tiene airy country tiene muchas referencias a películas ¿no? puede ser ya le digo es un mapa que no conozco que nunca jugué hay un deporte de juez de juez siete años al handball semi profesionalmente pero hoy en día no me dedico a youtube así que no tengo mucho tiempo es con un especial más en esto uh tubo metálico ya me puedo agarrar las piñas está viniendo un zombie acá que voy a matar uy que lento que pego jodeme que me rasguñaron el brazo o sea no me rasguñaron me fuck cuando salí del coso cuando salí por la ventana con los vidrios me corté el brazo derecho el brazo con el que pego entonces voy a pegar así de lento hasta que se me cure esa herida no debería ser mucho porque es un rasguño de mierda pero que mala leche boludo podría haber sido no sé cualquier otra cosa que no sea mi fucking brazo derecho podría haber sido no y esta gente tenés la misma resistencia corriendo que antes no hoy en día no te corro ni un bondi boludo siempre fui muy resistente es algo que siempre siempre me dio mucho orgullo era como que estaba super cansado pero podía seguir corriendo como que sacaba del alma la energía y seguía y seguía pero bueno también estaba entrenado semiprofesionalmente yo era una persona muy atlética en mis épocas ahora mismo no ahora la verdad que llevo el reloj para ver la hora no puedo ver la temperatura pero tampoco en mis épocas era una persona atlética ahora bueno ahora soy youtuber me paso el 90% del día una silla el mapa es ericantri es un mapa que nunca juegue jd bienvenido bondas che te digo está fachero el personaje dentro de todo me he peinado un poco de mierda pero eras que era que era ericantri efectivamente como andas leito querido buenas tardes buenas tardes gracias por esos seis mesazos amigo medio anito tranquilo Leo bienvenido nuevamente al sótano con la huachín ¿te importa esto? ah atlético si era atlético ahora ya no tendría que tomar agüita agüita mirá esto es agüita de hecho está cerca de una gasolinera ok tampoco me ayuda mucho me haces eso porque como no me hace mover por este mapa ¿cómo en la tarde? bastante bien la verdad estoy teniendo un día muy bueno muy positivo fui a la casa de mi madre y la pasé bastante bien me gusta visitar la casa de mi madre además vieron que volver a la casa tipo visitar a tu madre es como es como muy hogareño boludo es como muy porque en el corazón no importa por cuánto tiempo no importa hace cuánto te hayas independizado yo vivo solo hace un año y medio o sea mi independencia es un año y medio más o menos no importa cuánto tiempo hace cuánto tiempo te hayas independizado vos volvés a tu casa a la casa de tu madre y estás en casa estás en casa boludo entonces fui a la casa de mi madre y fui como estoy en casita y me la pasa re bien boludo pero bueno volví porque tenía la obra te hace de trim dale leito vaya me da suerte gracias por su con las march bienvenido que paja no poder pegar boludo estoy viendo que esto no es una casa sino que es como un almacén chiquitito entonces no tiene agua y yo tengo sed así que voy a buscar una casa donde chota spawnier boludo comes con nosotros depende chinito si tengo ganas de meter mucho stream si gente datazo random o sea datazo random no favor random muy random el favor pero les pido el favor si alguien está de fondo viendo el independiente Racing me van avisando el resultado porque realmente me interesa saber me chupa un poco un huevo pero bueno como en mi época de fútbol era hincha era hincha independiente como que me gustaría saber un poco el resultado ¿va ganando independiente? jodeme independiente no les puede ganar a nadie excepto Racing hoy en día a Racing es Racing boludo es como que sacas el sacas el sacas de adentro el el ser jugador independiente y le juegas a Racing pero gol al miento 4 bien 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 me alegro me chupa un huevo la verdad pero bueno ojalá ganar el rojo si si va metiendo goles chiflame si alguien está viendo de fondo con la spam ah dijiste bueno no buena viví de los streams vivo de youtube sergio vio youtube ¿por qué hizo como un timer para pegarle a la ¿por qué hace como un timer la acción de romper ventana que raro? ¿cómo le pusiste a tu personaje? ah aquí en el la data del personaje que la tiene ahí mira esto sería no sé qué chota esto es argentino esto es ¿dónde está la espalda muy fuerza? acá snake acá tengo agua joya beber me llevo la interna ojalá encontré una manlight ojalá encontré una manlight me haría mucha ilusión ah ¿saben qué mods no tengo? ¿qué mod no tengo? el del perro boludo el del perro no lo tengo instalado fue de Alexis Canelo no sé ni quién es Alexis Canelo fíjate lo desconectado que estoy con el fútbol que no sé ni quién es tomé agua pero no tenía una chota de este lugar voy a tomar un poco voy a tomar un poco más y me voy a ir argentino que hace eso te da la receta de mate y milanesas o sea yo puedo hacer milanesa y puedo hacer mate sin la receta porque soy argentino ok habría que buscar algún lugar interesante esto tiene semillas pero estaría una mochila una botella de agua algo de comida voy a pasar hambre en cualquier momento lo bueno es que como tengo sobrepeso peso 95 entonces puedo pasar un poco de hambre porque tengo que bajar de peso así que eso fue inteligente el que dijo le ponga sobrepeso la verdad estuvo inteligente dame una botella porfa una botella de plástico no llevo la bolsa de basura pero dame la la botella de plástico no bueno ¿sabes que tengo una jugada gente? al 7 days to die tengo una jugada ya está sobre random con las pibes los todos aquí estaría bueno que si tenés que argentino hables como uno que el personaje que en vez de gritar heidi grite flaco bueno ¿sabías que hay una traducción? ¿dónde chota está lo del idioma? ¿dónde se pone el idioma del juego? acá ¿sabías que hay un español argentino? mirá español argentino y si vos pones español argentino no solo cambia un par de nombres de ítems sino que cuando gritas lo sacaron no lo sacaron que hijos de puta antes cuando tenías el juego en español argentino cuando gritabas gritabas eh flaco gritabas así gritabas en argentino no gritabas por aquí gritabas por acá flaco así gritabas y se ve que lo sacaron estaba bueno era un un gatito de color que estaba peor ahora eh botella perfecto me llevo las dos son de alcohol pero bueno y la venda también no veo por qué no eso es una casa ¿había una casa ahí? ¿puede ser? a ver si hay un buzón tiene que haber una casa eventualmente ¿qué mapa de mierda? o sea no pero como no lo conoces ¿dónde mierda estoy? ¿qué tan fácil es Project en Vanilla? en Vanilla puede ser muy complicado ¿a qué te refieres Vanilla? ¿Vanilla sin mods o Vanilla configuración apocalipsis? Vanilla configuración apocalipsis es una boludez para mí que tengo mil horas sin mods puede ser súper difícil ¿Rinde ponerse la bolsa en secundaria? eh podría como estoy usando un arma en una sola mano podría tranquilamente pero no lo ves una paja sí estoy medio en el medio de la nada ¿no? estoy en el medio del campo es un spawn medio que no está ni bien ni mal porque no va a haber tantos zombies como más en el centro de la ciudad lógicamente aunque hay bastantes pero bueno a la vez no tengo muchos lugares para lutear igual se puede yo creo que yo creo que estamos bien lo que me está jodiendo mucho es el tema del del cristal en el brazo boludo lo del cristal en el brazo la verdad que es una paja tengo un sombrero atrás ahí está yo creo que la de cuero me la voy a vestir algo más interesante revista de agricultura ah esa puede estar bien estoy viendo tu contenido hace poco y me encanta ¿cómo andas? joaco bienvenido me alegro me alegro me llevo esto estoy tranquilito un sombrero de vaquero que locura vale por favor que lento que pego la puta un sombrero de vaquero me encanta así me tapo ese peinado de mierda que tiene el pobre el chugacio hola pobre el chugacio porque es una mina en realidad au está bueno como queda con el gorro el peinado que facero el chugacio que locura ¿qué es esto? ¿un silo? debe ser un silo y esto deben ser unas casitas quiero entrar a estas casitas unos ranchitos uh para allá tiene que tener una casa a casa con esa entrada ¿sí? pero voy a chusmear esta zona primero pasa que no quiero pasar por los árboles boludo pero bueno hay muchos árboles boludo dios el 10 años después boludo ah son ranchitos estos pinchan pero hay unas vallas de estas que pinchan boludo son ranchitos no no va a tener nada los ranchitos ojo ah hay una casa piola perfecto tenemos lugar para pasar la noche acá supongo que no va a haber nada electrificada no electrificada no pero estaría re piola ¿te imaginas? vaya electrificada no hay vallas que tienen pinchitos entonces las pasas y te pinchas puerta para abrir protect from erosion ¿qué chota es eso? proteger a la elección ¿de qué? ¿en qué casa estás? ciudad estás eric country eric country primera vez que juega que supuestamente es un mapa muy bueno pero bueno nunca se dio que juegue acá casi cerrada hay una ventana por la que podemos entrar voy a meter a este muchacho primero esto va para youtube al tercer canal el canal de youtube tiene mis tres canales en el tercer canal kakutv subo todos mis streams todos cine y torno para la gente que les gusta les gusta ver los streams y si están viendo en kakutv vénganse a twitch twitch.tv barra kakuaiming en bajo que me estás jugando el proyecto zomboidiano voy a llenar las botellas de agua las pinzas no se me había clavado un vidrio en el brazo ¿no? manlight la linterna para hombres no se me había clavado un un vidrio en el brazo ¿no? creo que no no joya eructa más kakua la cuenta está muy baja de que es el meme de la pala y agarrar la pala es como decir trabajar y como soy streamer y no trabajo uh comida está el meme de la pala ¿dónde está golpeando ese zomboidiano? este tiene un reloj de hit a la joya ya podemos ver la temperatura y la fecha después un el uno de coso igual el uno de de julio pi 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 ah y recuerden que el loot es tan demencialmente raro así que encontrar loot esa lata de atún va a ser la única comida que tenga durante un tiempito me parece porque están viendo que la cocina está completamente vacía pero vacía por haber no hay ni un zumo de banana no hay nada está vacía la comida una lata de atún en toda una casa una chaqueta una lata de atún ¿estás listo para usar drogas en argentina? ojalá que no una lata de atún en toda la casa la cocina de besillo perdón tremendo una mochila no no vas a comer grillos y podría ir rebuscando por ahí pasa que encima me puse estomado delicado boludo encima me puse estomado delicado entonces si me como una valla venenosa me muero una valla venenosa ya me mata una Toshimurfi tranquilo que casa de mierda se ve fachero el campito voy a marcar como que está luteada con mi lápiz y acá tenemos unos silos vamos a ir a esos silos a ver si hay algo interesante nos invitas a un asado típico argentino no estos son de no son silos son esos esos cosos de coso esos cosos de cosos casi flaco pegado en el piso esos cosos de cosos saben lo que les digo acá el alasado Jonathan están aquí ah estás hablando de YouTube botas me sirve estos cosos de cosos saben lo que les digo estos cosos de almacenaje estos edificios de almacenaje acá a lo mejor hay no sé un martillo se puede animarte a verte en Twitch como anda Genso bienvenido amigo me alegro todo tranquilito es el coso de coso claro todo tranquilo Genso bienvenido ok si para que ahora encontramos un martillo sería una locura cordel ok tengo un poco de frío que locura mira gente que hace directo en TikTok diciendo si se conecta a una persona más la reviento ah una pelotude si eso que están tres horas diciendo lo mismo tipo tres horas en stream diciendo estoy a punto de estoy a punto de estoy a punto de y están tres horas a punto de si son 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 los pelotudes joderías con el mod de pelear con los puños está un poco roto me parece porque mientras vas caminando para atrás los homies no te pueden morder como que entras en un estado de de invulnerabilidad que está medio roto lo probo pastel me acuerdo yo no pero bueno me contó maxicada bienvenido todo en el clito te sigues de que si yo en los shorts soy soldado a vista panorámicas con esto hay mucha gente que no lo sabe esto pero para ver de lejos sin apuntar ven que no estoy apuntando porque cuando apuntaste me voy más lejos pero si yo hago así me puedo todavía mover ven que me muevo caminando aunque esté mirando hacia allá eso es porque hay una opción en los botones que se llama ya te digo llama vista panorámica ¿dónde está? acá cámara panorámica esta opción de acá ves en intrafa de usuario cámara panorámica yo la tengo en la alta izquierda entonces cuando toco ese botón hago y miro hacia los costados sin apuntar entonces puedo caminar pero ir viendo los costados y podés ir manejando y también viendo los costados está re bueno eso por defecto está en el control no, en el control apuntás yo con el control apuntó este absoluto tu directo en Facebook ¿Facebook? ¿cómo vas a ver mi? ¿cómo? ¿Facebook? ¿cómo es mi stream en Facebook? si yo no hago stream en Facebook ¿what? yo hago stream en Twitch ¿cómo que Facebook? ¿what? gracias máquinas no hay de que estoy trolleando tranquilo que bien el loot ¿eh? que locura que buena suerte estoy teniendo no voy a entrar acá porque está tablonado y ahí también así que tampoco puedo entrar ahí voy a marcar las dos que sí looteé estoy escuchando un zombie tengo un zombie cerca voy a marcar esto ¿cómo que está looteando? ¿dónde está el zombie? ah son tres ¡eh! ¡eh! ¡nice! ah bueno nice las pelotas como pegaba rápido ¡ah! se me pasó la herida no los huevos se me pasó la herida ahora voy a pegar lento de vuelta no sigo aprendiendo rápido bueno se ve que ya no afecta el tema de la herida está como pseudo curada me molestaba pegar lento así que si ya pegó bien la herida no me molesta ¿cuál es la peor plataforma para hacer stream? eh depende en cuanto a plataforma la peor probablemente sea facebook pero la peor en opinión personal para mí para mí es kick qué asco me da kick qué plataforma me da kick me da mucho asco kick perdón le tengo un un rechazo muy fuerte aquí bueno la serie es una serie 10 años después en Airy Country voy a sacar una screenshot para alguna eventual miniatura que saben que me gusta sacar screenshots para la miniatura soy muy de en las miniaturas en los vídeos ¿sacó? ah no puedo hacer alt y foto tengo que sí o sí no hacer alt bueno hacemos otra primera listo perdón importante la de la niebla qué niebla la de la niebla qué niebla el premio un random porque ese tipo no me te pongo un dicto de la culo de la línea me voy a dar luca pero yo estoy emprendiendo uy abrí a ver hace una semana que no prendo stream pero yo estoy emprendiendo seguido no pasa nada igual todo tranquilo la niebla tóxica creo que subiste un vídeo hoy el vídeo de la niebla tóxica tiene como un año y eso no es una serie era un vídeo eso no tiene continuación lo que subí hoy desde Daegu Daegu Metropolitan City es un mapa gente ¿hacia dónde vamos? no conozco ah bueno para allá hay casas así que vamos para allá me deprimí ah ¿lo estás diciendo en serio? ¿lo estás tipo de te deprimiste por lo de la sub o te deprimiste por esto? uno es un chiste y otro no otro no tanto no quiero pelear con esos zombies generalmente mis vídeos no tienen continuación los de Zomboid de Kakuimi no tienen continuación el de Daegu a lo mejor la hago una parte 2 porque se me ocurrió que podía ser una continuación viviendo solo en los techos entonces hacer un que justo en vivo a Sanfibian ayer empezó una partida de Zomboid fíjate la casualidad justo ayer ambivos a Sanfibian empezó en stream una partida de Zomboid donde juega solo en los techos de Raven de Louisville y a mí se me había ocurrido hacer una continuación al video de Daegu haciendo eso viviendo los techos de Daegu sin tocar el sin tocar el piso pero generalmente mis vídeos no suelen entrar en continuación son vídeos es un vídeo no, mírenlo ese el apicultor ¿cómo andas? se me voy todo tranquilito gracias por esa red ¿qué onda gente? bienvenidos bienvenidas todo tranquilito sombra es raro el coso del apicultor con lo del apicultor con las abejas no haces una llave de snake puede ser haces una llave de snake no sé cuál creo que sí todo tranquilito gente ¿cómo andan? bienvenidos bienvenidas factura favorita ¿contamos el churro como factura? ¿es el churro una factura? gente abro debate ¿es el churro una factura? bueno si cuenta el churro me gusta mucho el churro con dulce de leche adentro y si no y probablemente las medialunas es muy básico pero es que las medialunas son gotas medialunitas de manteca es una factura entonces sí es el churro los churros de dulce de leche son son la gloria una machota las tortitas negras una buena ¿what? ok las tortitas negras me pueden gustar como me pueden no gustar depende del día y bueno de la tortita negra también si está bien hecho no es mi madre hizo tortitas negras creo y de serio ¿de dónde sacaste el icono de tus canales? me lo hizo un muchacho que se suele pasar por los streams es un es un artista que se llama Max y se lo encargué le pedí que me haga un logo se lo pagué obviamente hizo el logo del canal principal y el canal secundario Treycool o Max depende de dónde hables porque tiene dos nombres no sé si está por acá hoy pero eso suele pasar por los streams hay un zombie abajo así que voy a bajar antes de que me corrale no estoy encontrando una mierda de loot boludo qué mala suerte ¿qué tiene ese nada? tiene una linterna tiene una lantern de esas a gas tiene una linterna a gas boludo mira ¿la vieron? tiene una lámpara de gas mira me la llevo fachira y aerosol con agua semillas conocidas ¿para qué servirán las semillas conocidas? las voy a ir agarrando ah con el manual de semillas las identificás las voy agarrando a lo mejor sale algo interesante ¿qué es mejor que Ford? ¿mejor que qué? claro para gusto oscuro cada uno mira el que le gusta ¿a qué te refieres con mejor? manlight puede tener un código de Prime de juego Honkai acaban de tirar un código de un juego mira bueno si alguien quiere Honkai que no sé qué es hay zombies adentro che buena casona tenemos un lago al lado un fello cachil los fello cachiles suelen llegar a lugares llevar a lugares buena casona buena casona ojo casa con lago al lado un fello cachil buena casa con lago al lado ojo que opinas de la build 42 y no salió todavía así que qué voy a opinar si no salió no la jugué no me rompa la ventana ya no rompe las pelotas ¿has probado descargar sonboy de gratis? no lo tengo en steam ¿por qué estás mandando códigos de juegos en mi chat? qué exótico no me molesta pero bueno si quieren juegos gratis ahí lo tienen pero qué exótico sortealos en no sé twitter y ganá seguidores en twitter ¿no? tenés que pensar un poco más como emprendedora me voy llevando a semilla boludo esto es una partida nueva si la empezamos hoy vamos 11 horas mente de tiburón claro subí la de instagram y a twitter y ganaste unos seguidores pipi una visera no me gusta mi mi llave mi llave mi llave mi gorrito ojo con esta casa ya tenemos son las 9 en qué momento son las 9 boludo ya tengo tengo una casita que puede estar interesante con un lago al lado lago al lado significa agua y comida para siempre porque puedo pescar y puedo y puedo sacar agua es caro el sonboy entrás team y fíjate no me sé el precio de memoria entonces no estaría mal vivir en esta casa si está buena tiene segundo piso tiene un par de ventanas pero la mayoría están tablonadas como tengo el barricate de tu gorro un sumo mirá no dije antes lo del sumo de banana no dije antes lo del sumo de banana mirá ahí tiene un sumo de banana mirá que casualidad hace un rato dije por haber no había ni un sumo de banana acabo de ver un bourbon locura esto no me importa y aquí estoy viendo en el piso un vino tinto cerrado ok 1400 pesos 1400 pesos el el sonboy más impuestos serían el doble es como 3 lucas o 2500 quizás abrigo este es el abrigo ese fachero negro boludo es raro de ver este abrigo mirá habíamos encontrado mi última serie también fachero este abrigo un poco grande cargador de desert hígado ok pequeña armería una casa como de supervivientes escopetas más munición mucha munición como puede ser que tenga más munición que comida 2500 es re barato no no diría barato a ver 2500 pesos es lo que suele salir en un juego promedio hoy en día pero barato significa cosas distintas en realidad distintas no todo el mundo tiene 2500 pesos para gastar en un juego no diría que es barato no lo es me llevo el destornillador y la revista cuándo es mi vida qué lindas fotos que subiste a instagram boludo qué piba linda por dios qué locura la subí a mi historia pero no te moleste te presumí un poquito uh espejo cómo me gusta encontrar espejos boludo esto significa puedo hacer miniaturas sin mucho problema qué locura me encanta me encanta encontrar espejos en mi serie de twitch boludo me hace el trabajo tan fácil verá ahí va screenshot ya con esto miniaturas le voy a sacar la gorra perdón les molesta que haga esto en en stream me parece muy importante es dross no no me digas eso deja de usar voy a sacar el abrigo también que es un poco no les molesta que haga esto en stream si les molesta me da igual les aviso pero es que bueno me sirve me sirve para las miaduras pintó serie sí sí pintó un poco me obligaste también me dice el otro día mi novia cuándo vas a hacer una serie eso porque yo tipo la puta que te parís que pelo de mierda que tenés lechugáceo que pelo asqueroso que tenés pero bueno pero bueno listo ya está ya se terminó la parte youtuber sigamos con la parte de streamer no me molesta gracia es la mica de la irreverencia qué tipo pelotudo no no me voy a meter en esas cosas primeros auxilio traje de chaqueta calcetines calcetines está complicado esto está compliquete este tema igual te digo vivir acá es buena vivir acá es buena así que tanto no me molesta porque es una linda base con un no está ese zombie golpeando porque con un coso al lado con un lago al lado es es muy es muy buen lugar para base tener un lago al lado es un buen lugar para base es un río igual no es un lago ¿dónde están golpeando boludo? ¿sabes que me gustaría hacer un modelo 3 de tu personaje si lo encontrar te muestro ¿cuándo das? fingauri bienvenido ¿modero de qué? ¿de qué personaje? ¿de este? ¿o de mi logo? ¿de... ¿a qué tal frizz? ¿qué fue eso? un eructo medio raro fue como ¡ah! ¿dónde chota están golpeando boludo? atrás ¡ah! ahí está ahí bueno ¿eh? que linda música ¿se escucha la música o está muy baja? porque quiero que esté de fondo pero le hace falta una actualización gráfica al minería están haciendo eso de hecho en unos videos mostraron la nueva iluminación me acuerdo me lo mostró el laser que se veía fachera la noche no la noche se ve muy fea la oscuridad se ve fea porque se la pusieron azul pero pero están haciendo unos cambios gráficos y de iluminación en el juego voy a voy a dormir acá ¿por qué arreglar los relojes? ¿para desmontarlos? claro para desmontarlos voy a colocar sábana cosa de que no me vean de afuera hay otra ventana no hay una sola ventana y voy a dormir acá ¿duermo ahora? sí tengo que pasar hambre por el tema del piso así que no voy a comer además lo único que tengo de comida es una lata de atún bueno tengo un bourbon que quieras que no tiene calorías y te saca hambre tengo una lata de atún un bourbon y un zumo de banana y un refresco esos son más y bueno y un vino el vino no lo puedo abrir igual pero tengo lo mínimo lo mínimo tengo de comida pero tengo como para durar un par de días voy a dormir y a saber FNAF no no la verdad no ¿cómo fue tu primera experiencia en Project Sunvoid? no lo sé fue hace 10 años no me acuerdo tienes el brazo curado probablemente va no sé porque estaba infectado no se peleen ¿se están peleando? no se peleen ¿por qué se están peleando? odio la pendeja de mi hermana porque no usa la computadora para nada y no me la presta y si es suya no es suya está ganando el rojo ¿siguen 1 a 0? ¿siguen 1 a 0? ¿qué iba a hacer? iba a hacer algo y no sé qué iba a hacer ah voy a desmontar los relojes ahora así ya me sacó el peso de encima este voy a desmontar el reloj porque a ver si me voy a poner a buscar el libro de 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 con el lo más probable es que no encontremos nunca nada pero nada nunca voy a marcar esto como base completamente temporal pero completamente temporal pero de momento como para dormir en un lugar no está mal tiene segundo piso tiene un lago al lado puede hacer una hoguera para sacar agua plop ahí va vamos a revisar la casa enfrente y el ferrocarril a ver si tenía algo interesante ah voy a dejar cosas joda qué pasa voy a dejar un poco todo me voy a tendría que llevar algo de comida me llevo me llevo la lata de atún nada es muchas calorías me llevo el zumo si me agarra hambre nada muy poca me llevo un atún me llevo una botella con agua yo las dos botellas y me llevo la linterna por las dudas me pongo esta linterna acá no muchita algo más tengo que llevar una venda tengo una venda puesta no hay esto otra listo vamos al fello acá allí vamos al fello acá allí voy a entrar más colores con los que marcar el mapa hay varios lo bueno estaría mal pero si hay varios rojo azul blanco blanco es de rojo azul gris y negro si no estaría mal un verde un amarillo a mí me jugaste con señores si pocas veces igual pero si a ver vamos a revisar esto es un es una mierda es un granito no creo que tenga nada a lo mejor tiene una panilla roja azul negro y gris gris es lápiz gris es lápiz y negro es bolígrafo y esto esto es bolígrafo ¿qué me manda a salir con youtuber? ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no me dio bola ah porque me si no te ah perdón no te leí perdón si no te bañás es más probable que se te infecte la herida sí pero no juego si no te la lavas claro si no te la lavas o no te la desinfectas se te puede infectar pero si te la desinfectas no pero si se te infecta no pasa nada un generador gente generador generador lo voy a marcar pero si te infecta no pasa nada realmente que se te infecte una herida no hace absolutamente nada así que no no tenés ni que preocuparte no me traje el lápiz que brotudo gente bueno al lado de acá sin un generador no necesitamos anotarme a anotarse lo me lo acuerdo listo ¿sabes que te puse buena voz y a las personas las personas que son VIP tienen el VIP justamente para tener más más chance de leerlos como mi novia que le puso el simbolito del VIP para leerla en el chat pero claro como uso chaterino en vez del chat de Twitch uso chaterino el chaterino no demuestra el logo del VIP si te venció el azul ahora te regaló entonces claro tenés el logo del VIP pero yo no veo que tenés el logo del VIP entonces no no está cumpliendo su función no te leo te veo como un color más entonces no te puedo leer chaterino mierda entonces tampoco veo los logos de la gente que está suscrita por ejemplo entonces si me habla alguien en el chat no sé si está suscrito o no lo bueno es que trato todos por igual a lo mejor sos una persona con 12 meses de suscripción pero yo no lo sé bueno a ver si estás suscrito hace 12 meses lo más probable es que sepa quién sos porque estás suscrito hace 12 meses pero pero yo no sé si estás suscrito o no porque no veo los logos porque en chaterino no veo un solo logo a lo mejor tiene para configurarlo pop-up search set filters show your list subscribe clear messages no no tiene pinta no parece que pueda poner los logos de twitch estaría bueno porque me gustaría ver quién es VIP quién está suscrito cuando hablan pero no me deja highlights messages batches ah no esto es sonido de notificación ah no se ve bol claro como vos y como Nori que tienen el VIP pero no puedo leer que tienen el VIP sé que tienen el VIP porque son ustedes dos pero pero no lo veo en el chaterino entonces es molesto me gustaría poder verlo que alguno cree en la meritocracia le da el VIP a que quiere básicamente el VIP es por es por gusto te amo bueno pará calmate con la dark knight bienvenido estoy tranquilo como que te amo no me conoces con la dark knight bienvenido estoy tranquilo con acelio joselio se lo va opa más cajitas dame un martillo y una sierra es un montón perdón un martillo y una sierra pero no estaría mal o no no me des nada está bien no está bien no me des absolutamente nada no me des absolutamente nada caco hace mi hijo no, para eu eu dispensador de agua me lo voy a llevar me lo voy a llevar ahora de hecho con la juta todo tranquilo si, no se, no se, no se no se vayan de mambo llevo la agüita agüita te pasaste el dark knight no, me faltaría el pantano que probablemente lo hagamos en la semana entre semana como para cortar entre semana hagamos dark wood y nos pasamos el pantano anterior en un stream que serán tres horitas más o menos voy a poner agüita acá mismo en la cocina acá has jugado con tu novia el sonboid si de hecho tenemos un mundo pero no lo seguimos hace mucho podríamos seguirlo tenemos agüita en casa de hecho voy a llenar ya que estoy de ahí no de la esta casa no tiene esta cocina no tiene no tiene bacha no tiene bacha boludo no tiene bacha la cocina como lava los platos no tiene bacha boludo no tiene bacha la casa esta casa humilde casa humilde la pelota tremenda casona no tiene bacha boludo debe tener lavaplatos pero claro tampoco se ve en el baño lavar los platos en el baño boludo no tiene bacha en el baño lleno acá como lava los platos boludo como en los sims como en los sims que si no pones la bacha en el coso lava los platos en el baño me ha pasado alguna vez o que no pones bacha y pones solo lavaplatos claro cuando juegas con el motherlode como como se tiene que jugar el sims con el motherlode imagínate jugar un simulador de vida y tener que trabajar en el simulador de vida por favor ya trabajo en la vida real bueno mentira soy streamer pero saben a lo que me refiero ¿no? las rompen y compran a verga feo cajil norte o sur gente yo tengo mucha hambre me parece es momento de comer voy a comer solo cuando estoy muy hambriento de hecho voy a comer la mitad a ver como me deja sur vale te hice una pregunta ¿qué pregunta me hiciste? ah tu personaje tiene una cualidad especial perdón mi vida es reparador y tiene sanar lento desinteresado por el reciclaje propenso en farmar estómago delicado lector lento mecánica intermedia por el reparador hábil afortunado espalda musculosa argentino robusto fuera de forma y esto es la música que le gusta y no le gusta y esto es sobrepeso la música que le gusta y no le gusta me parece que es es aleatorio es como que viene con la personalidad de tu personaje y no le gusta la música navideña pero le gusta el reggae gustos interesantes de lechugacio estas casas yo las revisé ¿no? yo no vengo de estas casas claro no ok vamos a revisar estas casas si el fuera de forma fue una no el fuera de forma el sobrepeso el fuera de forma lo tengo por el sobrepeso ¿no? si sobrepeso me dio fuera de forma pues yo no le puse fuera de forma el sobrepeso fue una buena idea porque como no estoy comiendo una chota argentino positivo ¿viste? es que te da el argentino desde el pack de Modern Snake y te da ah porque te da automáticamente la receta de hacer mate y hacer milanesas y no sé si hay alguna receta más solo por ese por ese trade no necesito las recetas la revista receta lo que realmente no es un trade que valga cuatro puntos yo no me lo hubiese puesto pero bueno como soy argentino por el meme dije ya fue le mando saludame porfa ¿cómo andas? NRR54 ¿todo tranquilito? porque soy tu fan de hace mucho soy mi stream y tu favorito me alegro todo tranquilito ¿cómo andas? un crítico no no ahí va gracias solo tenías que pedirlo solo tenías que pedirlo ya si lo pedís ya está es pedirlo nada más es pedirlo era pedirlo era pedir un crítico y que te den un crítico ya está no era tan difícil abrigo de invierno holy shit ¿cuánto pesa? pesa mucho pesa mucho y voy a llegar invierno realmente pasa que es raro de ver el abrigo de invierno ah es del modo igual no es el abrigo de invierno ahora lo voy a dejar voy a tomar agua permiso ser chileno es un efecto negativo ¿te imaginas que snake pone eso? tipo chileno de negativo brita snake snake toda la vida el brita es un poco una poronga no lees ni ideas a ver si argentino positivo si va a ser bucter así a menos no se puede entrar acá que poronga y eso son casas eso no tiene pinta de ser casas pero bueno ah eso es una casa che son todos terratenientes en el country boludo que onda son todos unos ricos ole ese chileno te da la receta del terremoto no para fuerte con esas cosas no se joden por favor ahora acá está me dio frío ahora boludo tenía el buzo puesto me dio calor me lo saqué y ahora me dio frío no hay nada no hay nada no hay una mierda de loot está bueno el demencialmente raro es una cantidad de loot demencialmente raro que me parece que está bien balanceada porque le da ese aspecto de dificultad al juego de no tener loot no dejo de encontrar alcohol chabón la única comida que tengo es alcohol le da ese aspecto al juego de dificultad al no tener loot hace que te tengas que mover más que tengas que que te falten cosas está bueno pero a la vez tampoco es injugable porque encontrás de acá de allá encontrás un poquito es que no hay loot pero lo poco que hay si no está acabo de ver azúcar me sirve oh está lloviendo lo bueno lo bueno es que vivir con un lago al lado ya les digo que es es lo mejor que podés hacer en zonboy boludo vivir con un lago al lado había tres zonbis en esa casa vivir con un lago al lado es el mejor lugar para base posible porque es agua y comida para siempre no hay no 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 perdés con un lago al lado no perdés boludo tenés agua y comida al lado para siempre si es 10 años después pero eso tiene de hecho puse el 10 años después con lower vegetation o sea podría haber más vegetación todavía pero lo puse tirando hacia abajo más que nada para que no juega mucho con el bitrate del stream porque si lo pongo con mucha vegetación se empieza a pixelar más el stream me molesta que momento es para poner el segundo había tres no zombie no 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 buena wea buen buen canjeo mapa de louis que ganas que tengo que tengo que ir a louis che donde queda aire canter en que parte del mapa queda ah mirá queda cerca de road de hecho queda al lado de road porque road está acá no está por acá road estoy al lado de road que pelo largo me dice ah cuando tenía el pelo largo ese canal va largo te das rayon creek instalado o no no me voy a mover solo por rayon creek a ver me creí la partida en rayon creek en airy country me creí la partida en airy country porque no lo conocía y quería jugar en él así que no voy a salir de airy country idealmente existe la gran posibilidad de que lootee todo airy country si sobrevivo mucho tiempo a ver si sobrevivo un año va a pasar si sobrevivo tres meses no pero bueno si sobrevivo un año que no creo que pase y looteo todo airy country y me quedo sin loot tengo que viajar a la distinta parte del mapa para encontrar más cosas pero no creo que pase lo más probable es que no pase ah no traje lápiz que tarado que soy como te vas a olvidar el lápiz a ver todo esto ya lo tiene y esto tenemos que ganar te voy a ir acordando ¿cuándo un terraria? che me estoy haciendo un poco de pis como la su pali bienvenido voy a hacer pis así la shrek voy a hacer pis vengo en 30 segundos y después me voy a poner un buzo porque tengo frío ahora vengo ah voy a poner pausa la grabación saco la pausa tengo los pelotudos del chat contando tardé más si tardé más de 20 segundos ¿saben que estoy pensando que restaría para pedirme una pizza y comer en stream? porque ya son las 8 claro pero ni tarde boludo no pasé primaria ¿se escucha la música o está muy bajita? ¿se escucha la música? ah si me quedo calloso supongo que sí pero si hablo porque la idea es que esté de fondo pero que se escuche también un buen sambuche uno estaría mal un sambuche un subway me pido un subway el otro día me pedí con mi novia un subway no comía un subway hace no sé 4 años ponile 5 qué música claro ahí está el problema puse la música de un subway de fondo no pedían subway hace no sé 4 o 5 años y nos pedimos uno qué bueno que estaba sí, siguen vivos estaría por un subway me pide un cheguzán siempre me pido el mismo subway boludo cuando comía en subway hace mucho tiempo cuando era adolescente comía mucho en subway y siempre me pedía el mismo me pedía un italiano o MT con lechuga tomate pepinillos y cebolla con pan el pan puede variar depende de mi humor pero generalmente con pan de de orégano o pan de quesito con mostaza dulce y cebolla dulce y queso dambo me podría pedir un sambuche no estaría mal a todo esto se me rompió la una de mis dos armas y la otra se está por romper se me va a romper con el todo zombie probablemente así que me quedé sin arma casi me quedé casi sin arma qué problemón estás haciendo empanadas qué rico el lunes está con empanadas el lunes te voy a hacer empanadas de espinaca de espinaca tengo una compré ahí para hacer unas empanadas de espinaca cada rica que me salen las empanadas de espinaca el lunes voy a cocinar empanadas de espinaca bienvenido y cómo andás tucán jamón bienvenido tres mil pedo un sapo ahí está bien estoy tranquilo bienvenido un zombie poliza un policía saben que tiene el policía que me hace muy feliz una tonfa espero que esa tonfa esté en full estado nivelcito de mantenimiento nice si la ropa de policía tampoco está mal me he visto la no tiene chale no tiene chale con divas pero me llueve la tonfa está full estado encima me llevo la pipa porque como tengo el snake están los silenciadores y esas huevas y la ropa mucho no me sirve pero el chale con divas no tenía pero me llueve la tonfa que está y la pipa que me pueden servir de hecho en casa tengo unos cargadores y unas balas estoy viendo que esto es como una casa de superviviente en construcción puede estar interesante el bar una casa en construcción así que puede haber herramientas de construcción como un martillo una sierra clavos una almadena incluso me pido un saboy me voy a pedir un saboy me parece si me disculpan ay se fue la machota comisaría cerca no conozco el mapa no conozco el mapa así que no tengo no solo no sé dónde estoy sino que no sé hacia dónde encontrar las cosas es la primera vez que jueguen ebay country uh cerillas para prender un hoguera me vienen muy bien las cerillas acá no tiene forma de prender un hoguera yo veo el reloj también voy a levantar a este man que está haciendo ruido y me rompe las pelotas había un mapa ahí había un mapa parece que no creo que lo hubiese visto ah sí pero el del evil no tiene mapa de rigantry gente tiene ítem de mapa o sea yo me puedo encontrar el mapa de rigantry alguien sabe porque no todos los mapas no todos los mods no todos los mapas de mods tienen mapa físico acá tenés el mapa de rigantry gracias pibes pero prefiero me podría haber puesto el mapa todo conocido pero prefiero justamente perderme y no sabrá si dónde ir a menos que encuentre obviamente el mapa físico así que no me voy a fijar pero te agradezco qué onda Osama Bin Feto todo tranquilo dame algo algo cualquier cosa no cualquier cosa no dame algo esto sirve como arma holy shit pensé que era otra cosa es un buen arma pensé que era un tenedor de jardín claro no es una horquilla y la goma elástica me sirve para hacer un tirachinas cortavidrios que poronga otra lámpara me voy a comer el resto del atún porque tengo ¿sabes lo que es atún? es pez si pato comiera pez sería una abominación 5 balas de 7 y 5 balas de 5 que locura otro lápiz tomando mate me voy a marcar como que esta zona está luteada y que esta zona está luteada y acá había un generador que lo voy a marcar así es mi saga de juego favorita infreador de neumáticos me sirve no sé una saloncito bienvenido si para acá y para M5 las M4 las balas no me las voy a llevar Lily Vestich referencias si si alguien la tenía que agarrar la referencia no era tan era tan complicada la referencia ya sé que vi que Pastel estuvo jugando el alfifita bueno no es elfifita ya es el el EAFC ayer viste Lily Vestich y Stitch buena película la verdad si pato comiera pez sería una abominación no viste ni un autazo bueno no tengo el spawn de autos al mínimo mínimo acabo de ver clavos en el piso tengo el spawn de autos al mínimo así que lo más probable es que no vea un auto en un largo largo rato lo más probable es que viva no sé un mes o dos y no tenga auto de hecho mi primer auto en la última serie en la serie de Louisville lo conseguí a los dos meses mi primer auto en la otra serie esto funciona como lanza no sé como dos meses tardé en conseguir un auto en la última serie tiene un solo de atornillador sí hola hermoso te quiero mucho suerte gracias como estás el vector pero con K bienvenido finalmente llegué a oro 3 no nori ay nori nori querido te felicito el mionca que mionca no bueno el mionca estaba bueno el mionca con el mori estaba bueno el bus era una poronga el bus era una mierda esto es cosechable no tiene el bus era una mierda el mionca estaba bueno hay cosas ahí hacete mi ADC yo jugaba top nartop era main nartop cuando jugaba el lol en mis malas épocas en mis épocas de problemas mentales no perdón perdón yo te quiero mucho en mis épocas más oscuras cuando jugaba el lol era main nartop tenés cara tengo cara de nartop era nartop me gusta mucho nartop y bueno top es top es una cosa pero me gusta mucho nartop me gusta mucho kassix también kassix lo jugaba bastante bien me gusta mucho panteón y me gusta mucho jax jugaba esos cuatro esos cuatro campeones jugaba hasta el corte está lindo el lugar este si nunca había jugado nary country entonces tampoco te puedo decir que es una locura el mapa porque no lo conozco pero esta zona afuera exteriores así de granja que se yo encima con el 10 años pues que siempre siempre suma un montón me gusta mucho me está gustando mucho soy suporte querés jugar amor querés jugar un suporte peliátron pero existe si es la verdad me gusta conocer mapas nuevos por eso no me meto el mapa de no me meto el mapa de el mapa acoso en la conferencia de acción el chat tienes para habilitar los baches a ver confirmación avanzada el tema de los highlights general theme font font hay zoom tablay out chat messages several lines alternate background show messages emotes streamer mode link previews beta browsing vatk advanced uptime view count category title high similar message gm1 receive notifications visible badges visible badges authority predictions channel subscriber lo tengo habilitado lo tengo habilitado visible badges lo tengo habilitado subscriber predictions vanity como prime beat subgifter chatelino lo tengo habilitado porque no me lo muestra si lo tengo habilitado lo tengo habilitado el sambuchito me lo podría pedir ahora la verdad está todo activado chinito uy se me uy se me petateó el stream está bien se petateó un segundo el stream pero ya está lo tengo todo habilitado debería poder supuestamente debería poder ver las a ver chinito chinito me mandó una foto porque me gustaría ver los baches y toda esa manera si eso mismo chinito eso lo tengo lo tengo lo tengo activado pero no lo veo no sé por qué no sé qué decirte mirá te lo puedo mostrar mirá capturo pantalla ven ahí está mi chat mi chaterino ven yo leo el chat con esta aplicación ven que no están los baches ves blumewar debería tener el VIP nori debería tener el VIP chinito creo que está suscrito ¿está suscrito chinito? no chinito no está suscrito empató San Lorenzo como independiente pero no me lo muestra no sé por qué soy pobre no pasa nada pensé que estaba suscrito no sé por qué te mandé re al frente te mandé re al frente ¿estás suscrito no? ah no estás ah no estás suscrito ah no estás suscrito no no está bien así estamos chinito ¿tenés la 2.3.5? sí tengo la 2.3.5 ¿eso está bien o está mal? con las Dante bienvenido y Jorge bienvenido ya seguimos gente permiso que quiero pedirme un un sambuchito fijate que actualizarlo ah lo tengo que actualizar pero está la opción si está la opción no debería funcionar me pido un sambuchito gente permiso me pido un sambuay me pido un me podría pedir un vaho también el vaho es muy rico no me voy a pedir un sambuay para mí me dan 30 segundos 30 segundos de modo ¿qué es eso? la desventaja en la cena yo puse meta de subs ahora que pienso me acuerdo la había desactivado cuando no estaba haciendo stream o sea la última semana que no hice stream ah ya lo tengo guardado encima pan de oregano y queso ah era el mismo con razón dudé dambo tostado con tomate lechuga peperillo cebolla morada con salsa de mostaza salsa dulce y cebolla dulce pero que recoman tienen fanta me quiero tomar una fanta tienen fanta que locura chiqui barato pesa te tienes 100 hijos el pobre de los simpsons ah perdón no le sé a las refes de los simpsons perdón soy muy no soy muy dado de los simpsons no le sé a las refes les pido mil disculpas les pido mil dis mil dis casi digo la dirección de mi casa casi digo casi digo la dirección de mi casa como me costó fue como un pedo mental boludo entonces si que reacciona a tiempo porque te juro realmente cuando hago un pedido leo bien todos los datos a ver que me esté llegando donde quiero que me llegue entonces casi leo un voz alta la dirección de mi casa que hubiese sido bastante gracioso hola 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 ¿hay alguien ahí? ¿estás ahí? estoy acá estoy acá casi leo la dirección de mi casa en voz alta gracias chinito mira ahí va lo hice sentir fue un poco peer pressure eso ¿no? lo hice sentir tan mal por no estar suscrito a mi canal que se suscribió a mi canal gracias chinito gracias por gracias por ese por ese segundo mes encima estuviste suscrito estuviste suscrito encima gracias pipi muchas muchas gracias por ese por ese por ese tier 1 el chinito te invito un sapo y dale ¿de dónde sos chinito? si querés decir no sé de dónde chotas sos de sos de capital no te estoy invitando a salir no me toques no te conozco no me toques pero mi pregunta sería ¿dónde sos? si se puede decir vamos a la meta de subs en 50 ahí va gente como llegamos a 50 sos de capital ahí va como llegamos a 50 de subs gente tienen premio ahí va listo sigamos jugando ya está me quería pedir un champuchito nada más me confirmaba el pedido si ojo espectador insignificante bienvenido a puerta ven para el que preguntó antes esto es lo que hace el fancy handwork ves que como que se agacha para abrir la puerta eso gracias clapcast muchas muchas gracias por ese prime bienvenido bienvenida al sótano suscriptores todo tranquilito clapcast como anda guachín guachina está todo cerrado este trem tiene sentido estas puertas suelen estar cerradas esto es un inventario ¿no? o sea de acá puedo sacar madera una herramienta cada sub son 100 pesos no tengo ni idea de cuánto está una sub que está 2 dólares cada dólar está como 300 en oficial no porque es oficial no no pagas dólar el sub 300 300 400 tengo hambre de tirar comida del sótano una brocha porque agarré la brocha preguntarán y yo le voy a decir no lo sé y me voy a llevar ya que estoy el molde para queso porque algún día tengo ganas de hacer queso pantalón para tiendas ah lo que me llega sí sí me debe llevar menos de la mitad de una sub a mí me llega del precio de una sub a mí me llega menos de la mitad ¿qué es esa chaqueta de compresión de manga larga de sponges ah ni se ve me saca algo no me saca nada protección extra ¿cómo se hacen los recolectores lluvia? ¿con un martillo? hace clic derecho en el piso con un martillo y en la opción de carpintería tenés todas las cosas que podés construir fíjate ahí te pide tablones bolsa de basura y clavos no sé cuántos pero con un martillo podés ver absolutamente todos los las construcciones de carpintería y sus precios me gustaría poder lootear en algún lugar no estaría mal ¿no? conseguir un poco de loot sería como sería como como god bueno bueno las galletitas un chicle comida boludo no me lo puedo creer un poco en el medio de la nada la verdad che hacia no sé si les quiero decir o quiero investigar pero bueno ¿hacia dónde hay cosas interesantes? o sea hacia el sur hay eso es un almacén eso es un almacén y los almacenes los almacenes suelen tener que díganlo conmigo herramientas sí señor wujú eh dijeras el walkie yo ah tengo muchas cosas boludo voy a dejar la mechota esta rata me voy a comer el chicle y voy a tirar es que el inflador para neumáticos te digo que lo podría dejar la verdad ah el tubo está roto los almacenes tienen herramientas uuuh encima de los grandes grandes y las herramientas martillo sierra hacha al madená todas esas movidas me vendría muy bien herramientas de si ah está lleno de zombies uy ahí hay otro me voy a comer dale amor provechito que vas a comer ah me dijitas hacen embaradas provechito que rico vaya amiga bienvenido voy a volver a casa voy a volver a mi hogar mi pseudo hogar mi zona donde estoy durmiendo voy a descansar voy a dormir y al día siguiente voy a volver a utilizar ese almacén porque ese almacén puede tener la gloria puede estar puede estar puede estar la copa del mundo puede estarlo me sigue alguien me sigue un zombie pi 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 está la copa del mundo ¿no? con el modo de Snake no va a estar en esa casa pero está el Snake puso la del mundo uy tengo una hambre boludo ahora si estoy pasando hambre ok casita voy a me sigue siguiendo eso me sigue siguiendo no me sigue nadie ¿no? una joya vamos a dormir voy a comer podría rebuscar un poco para sacar algo voy a comer media azúcar vamos a decir en serio lo de la copa del mundo no de verdad están no sé si es uno de los secretos de la llave porque está la llave argentina la llave argentina pone póster de Messi un póster de Maradona una camiseta la de Messi si no me equivoco y no sé si pone la copa del mundo creo que pastel la tenía en su casa en su casa voy a dejar todo me voy a llevar el archa también a viajar voy con el azúcar me dejó con un poco de hambre el azúcar pero bueno a ver estamos bajando de peso que es lo importante 95 todavía no estoy ni comiendo pero bueno vamos a dormir es un poco temprano tengo algo para leer odio una revista revista de agricultura bueno ¿cómo puede ser que tantas revistas hayan en el juego con el loot demencialmente raro en cuanto a 3 revistas de agricultura 3 con el loot demencialmente raro con toda la revista que hay en el juego una locura me leo esa y me leo la de electrónica cosa de hacer un poco de tiempo se me está recontra raspando la garganta boludo empiezo a hablar un poco ¿cuál es? trongol bienvenido ¿qué estás haciendo? estoy leyendo para irme a dormir y después ir al loot del día siguiente a mumir falta el mod de 75% menos de loot me parece que el demencialmente raro está muy bien balanceado no necesita el 75% menos de loot para mí el el loot en demencialmente raro es una buena configuración porque fíjate que en 2 días no encontré prácticamente nada ok 5 y 20 te digo no es un mal horario vamos no agarre mi agua claro vamos a agarrar el agua ojalá almacena yo una almadena no una almadena no la verdad que no un hacha un martillo una sierra una almadena es como que de todas las herramientas es la que menos me importa es más no me sirve para nada una almadena me serviría para entrar a una armería pero no sé ni dónde hay una armería en este mapa porque no conozco el mapa así que voy con comida lápiz agua y armas te digo que la pistola también la voy a bajar para qué chota quiero yo una pistola coca o pepsi me gusta más la pepsi me gusta más la pepsi hay bases militares sí, sí hay de todo en Eric Country vi las fotos y el mapa está muy bien y es grande y está bueno tiene muchas referencias a películas también y cositas está bueno el mapa está bueno no lo conozco así que no sé moverme es una piedra tranquilo la llave argentina está sé dónde está no te lo voy a decir porque no te voy a spoilear pero bueno no sé si no hay ninguna pista en realidad en realidad creo que ninguna la llave Nike tiene pistas un poco algo que juega en contra la llave Nike que no tiene pistas en game vas a necesitar si yo sin auto sí el mapa es bastante grande así que sí voy a necesitar un auto la verdad pues moverme a patas es un poco una paja pero bueno el loot de los autos el spawn de los autos está al mínimo mínimo y no solo está al mínimo el spawn sino que está mínimo la condición así que incluso si si encuentro un auto lo más probable es que no tenga que esté hecho a mierda lo más probable es que esté hecho a mierda y que no no funcione así que boludo no estaba mirando boludo no estaba mirando boludo no estaba mirando estaba mirando el chat boludo estaba mirando el chat boludo boludo estaba mirando el chat boludo no no boludo estaba mirando el chat no estaba apretando nada de atención me mordió de frente que locura no boludo ahora es respawneado tranqui no pasa nada respawneado a ver si respawneado cerca vengo a buscar mi loot boludo no estaba mirando el chat digo estaba mirando el chat y no preste atención que locura no me voy a morir y si respawneado cerca vengo a buscar mi loot y yo tal no me gustan las curas de hecho en realidad tampoco me gusta ir a buscar tu fue amigo cuánto tarda de matarme ni no me gusta tampoco en realidad ir a buscar mi loot no me gusta morirme ir a buscar mi loot pero bueno como voy dos días como voy dos días digo ya fue si respawneado cerca vengo a buscar mi loot ericantry misma voy a hacer mismo todo ya está reparador ericantry no lechugacio perdón te quiero mucho gente no puedo creer te estaba mirando el chat boludo estaba mirando el chat gente número el 1 no no dale joder número el 1 del 20 ya número el 1 del 20 bueno los que ya saben ya hay algunos que ya saben vamos con Johnny ya está vamos con Johnny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Johnny eh tu estás te perdí 5 9 0 5 9 0 ahí va que locura boludo no puede ser spawne es cerca no spawne encima en la otra punta del mapa a ver como de volverse puede voler puedo patear hacia allá si no pasó que estaba estaba yendo al almacén a lutear y estaba mirando el chat y me me choqué con un zombie tipo me mató me lo llevé de frente ni le pelié estaba caminando y de repente me hizo y yo miré y dije what the fuck que acaba de pasar y me morí a ver un poco una muerte ridícula no les voy a mentir es un poco una muerte ridícula ¿por qué no puedo verter en el suelo? ah porque es de snake no lo puedo verter quería usar esto como como cosa otra barra metal y otro buenas armas eh che buen lugar para casa tiene recolector ni lo vi me lo llevé puesto estaba mirando el chat no estaba apretado atención que locura que gracioso ah gente de youtube ya voy casi dos horas así que chau vean el próximo capítulo y ven la historia de honey chau